En Cuarema se lo invita a la conversión. San Ignacio de Loyola afirma que en el interior de toda persona hay movimientos, pensamientos, deseos, sentimientos que le acercan a Dios. Los llama mociones del buen espíritu y otros que lo alejan de Dios, las mociones del mal espíritu. El discernimiento consiste en aprender a escuchar lo que se mueve en nosotros y a descubrir aquello que más nos acerca a Dios para escogerlo. Este proceso no es fácil. Todos experimentamos la tentación del mal. En cuanto al final, Ignacio distingue dos tipos de tentación que corresponden con etapas de la vida espiritual. En la primera, la tentación consiste en hacernos permanecer en el camino equivocado, en una búsqueda egoísta de nosotros mismos, o intentará alejarnos de Dios, entristeciéndonos, poniéndonos dificultades e impedimentos, inquietándonos y haciéndonos dudar de la fuerza del espíritu. En una segunda etapa, cuando estamos en el camino del seguimiento, la tentación es más sutil, el mal espíritu trata de desviar el alma por medio del bien aparente o mediante cosas que de por sí son buenas, pero que no se corresponden con la voluntad de Dios. El discernimiento es el verdadero camino del seguidor de Jesús. Por eso la conversión pasa por mirarnos a nosotros mismos y elegir aquello que nos lleva a Dios y aprender a explotar en positivo las tentaciones para un mejor conocimiento de uno mismo.